¡Hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas sean todas a mi canal nuevamente. Mi nombre es Jenny para las que no me conocen y para las que ya son parte de la familia, pues bienvenidas sean una vez más. Es para mí un placer de que ustedes le hayan dado play a este video. Bueno, el día de hoy les traigo, ¿adivinen qué? Un videíto de los que no pueden faltar en nuestras vidas, un video de motivación para que nos pongamos a limpiar nuestro hogar, específicamente el cuarto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa demasiado seguido de que yo limpio acá, se desordeno acá, ordeno acá, se ensucia acá. El día de hoy me tocó, como ya les digo, limpiar el cuarto. Tenía mucho trabajo que hacer y dije, ¿por qué no? Vamos a hacerles un video de esos que nos motivan a las damas de casa cuando los vemos y vemos que fulana de tal dejó el cuarto, la cocina, la sala bien limpiecita. Nos dan ganas, ya ustedes saben, de tener así nuestro hogar, nuestro palacio. Así es que dije, ¿por qué no? Vamos a grabar el video. No quiero comenzar sin antes agradecerles todo su apoyo, todo su cariño, porque ya somos mil seiscientos. Oh my God, somos un poquito más de mil seiscientos y estoy muy contenta por eso, porque cada día se unen nuevas personas y nuevas preciosudas y chuladas al canal. Así es que sean todas y todos bienvenidos. Es para nosotros un honor que ustedes se estén uniendo a nuestra familia y que les guste el contenido que encuentran en este canal. Así es que, pues muchísimas gracias por todo su apoyo. Esperamos no defraudarlos y que siempre disfruten de nuestros videos. Ahora sí, yo creo que ya he dicho suficiente y demás. Vamos a comenzar con este video y a limpiar. Yo no tenía la cuna de Mayleni acá. ¿Por qué? Porque la cuna de Mayleni estaba en su cuarto, pero se nos arruinó la camarita que tenemos en el cuarto. Entonces se me hizo muy difícil para mí dejarla ahí en el cuarto sola. Entonces por eso me tuve que traer la cuna para acá y eso causó que yo tuviera que modificar un poquito en donde poner ese mueble donde tengo la televisión. Por ejemplo, el espejo y pues por acá también y como ustedes pueden ver hay un poco de desorden. Hay un cuaderno viejo, está todavía ese cartelito del cumpleaños de ángel, una tapadera de un topper que tiene que estar haciendo eso acá, el control de la televisión. En fin, tengo también que limpiar esto, limpiar los muebles y limpiar el espejo porque ya necesita una limpiadita. Por ahí anda Mayleni como la pueden ver ustedes. También acá, como pueden ver, estoy lavando el cubrecama. Y bueno amigas, vamos ahora sí a comenzar, activarnos un poquito para que este cuarto nos quede muy bonito y muy organizado como toda nuestra casita. Lo que voy a comenzar haciendo es reacomodando mi mueble en donde tengo la televisión porque como les había comentado ya tuve que mover la cuna de Mayleni para el cuarto. Así es que eso me obliga a reorganizar lo que yo ya había pues acomodado en el lugar. Por ejemplo la televisión, en este caso la voy a estar poniendo en donde tenía el espejo. ¿Se acuerdan que pusimos ahí un espejo? Entonces en esa esquina voy a estar poniendo este mueble. ¿Por qué no lo dejo ahí? Porque quería que entrara la mayor claridad posible en mi cuarto. A mí la verdad los lugares oscuros, sin ventana y sin luz no me gustan. A mí me gusta que todo se vea claro, que puede entrar la luz, el señor sol como le digo a Mayleni. Así es que por eso estoy poniendo ahí ese mueble porque quería que la ventana me quedara libre. Que no hubiera nada en la ventana que bloqueara la luz del sol. Así es que pues por eso puse el mueble ahí. Al final lo terminé poniendo esquinado porque pues Ángel me dio ese consejo que lo pusiera como esquinadito porque lo había dejado bien pegado a la pared. Pero ahí no se veía muy bien la televisión así es que pues lo puse esquinadito al final de tantas. Voy a estar barriendo el polvito que salió de la esquina en donde tenía el espejo porque hay que barrer siempre que vamos a reacomodar los muebles para que no se junte tanto polvo debajo de ellos. Y seguidamente de eso pues vamos a seguir sacudiendo el exceso de polvo que tengan ya sea la televisión, el mueble. Y recuerden que hay que levantar todo y luego ponerlo en su lugar no solo por encimita sino que hay que dejar bien bien sacudido. Estoy limpiando con un líquido que es para limpiar cualquier superficie. La compré en el dólar y la verdad es que sale bastante bueno. Tiene un olor muy bonito a lavanda y deja bastante bien. Así bien su trabajo la verdad. Para el precio la verdad es que sí así bien su trabajo. Y seguidamente de eso pues ustedes ya saben con mi obsesión que tengo con este líquido para madera, el Orange Glow. La verdad es que lo súper recomiendo porque es bastante bueno, deja todo muy brilloso y bien oloroso. Y esa es la razón primordial y principal por la que yo no uso productos de limpieza que tengan muy fuerte el aroma a cloro. Porque Myleny siempre anda alrededor de mí, siempre anda conmigo queriendo jugar. Como en este caso ya ven que tengo que entretenerla y me puse a bailar con ella porque quería que yo la tuviera cargada. Hay días que sí se despierta, sí quiere que la mimen más de lo normal. Después del bailecito con Myleny lo que toca es limpiar la mesita de noche, limpiar la vela, limpiar el cuadrito, la lámpara para que el polvo no se acumule en estos lugares. Y voy a estar haciendo lo mismo con la cabecera de la cama. Primero la voy a estar sacudiendo para quitarle el exceso de polvo. Y seguidamente de eso voy a ponerle el líquido de Orange Glow, pero eso va a ser ya cuando ya haya terminado de sacudir todo. Y seguidamente de eso voy a ponerle el líquido de Orange Glow. Y seguidamente de eso lo que vamos a hacer es limpiar el tocador, así les digo yo a este mueble con el espejo. A sacudir los perfumes para que no almacenen polvo. Los vamos a sacudir muy bien, a limpiar muy bien el polvo y acomodarlos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Yeah.